sabéis por qué estamos aquí no riders hoy vamos a desvelar cuál es la moto que me he comprado comenzamos como muchos bien sabéis llevo bastante tiempo en el que me estoy acercando más a la tierra que al asfalto por eso he decidido cambiar mi moto he vendido la benelli león chino y me pillado este pepino de moto sé que tenéis muchas ganas de verla así que vamos a desvelar cuál es la moto elegida y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Llevo dos meses más o menos con la moto y estoy encantado. La posición de conducción muchísimo más cómoda, además ahora mismo hace unos días le he metido las alzas de manillar para cuando me meta en tierra pues tener una posición más cómoda en el momento que me levante. El primer motivo por el cual he elegido esta F800GS es porque la moto me encanta. Ya lleva desde mucho tiempo que la estaba mirando y que me enamoraba cada vez que la pasaba pero claro entre una cosa y otra y más habiéndome comprado la Leon Chino con relativamente poco tiempo pues era algo que no me atrevia. Pero bueno finalmente me he atrevido porque meterme en tierra es lo que quiero y es donde quiero pasármelo bien. Yo al fin y al cabo lo que busco es aventura y no hacer curvas, correr, a mí todo eso ahora mismo a día de hoy no me importa nada. Lo que quiero es disfrutar, irme a la montaña, cruzar ríos y pasármelo como un niño pequeño. Una de las cosas que quería sí o sí que tuviera la moto eran las maletas. Ahora mismo no las veis puestas porque se las he quitado pero me vienen las dos maletas de BMW que se instalan una a cada lado. Además la maleta Hibby esta que podéis ver atrás pues también venía incorporada. Es algo que quería que la moto tuviera sí o sí. Más motivos por los cuales me he pillado la GS. Muchas veces quería hacerme alguna ruta con la novia así un poco larga y primero que ella no iba cómoda porque atrás la verdad que no era todo lo cómoda que yo quería que fuera una moto. Y lo segundo que, a ver, vamos a ser sinceros, la Leon Chino tenía 48 caballos y ya con una persona iba justillo pues con dos personas le costaba bastante tirar a la moto. Sí que es verdad que le compré unas alforjas a la Leon Chino pero si me iba por ahí de viaje no podía llevar acompañante ya que las tintas iba por aquí encima y no podía sentarse nadie de una manera cómoda. Aquí, como podéis ver, se puede sentar otro pasajero, se puede apoyar en la maleta que además le he puesto el respaldo acolchadito de Hibby y además puede agarrarse aquí atrás. Vamos, que va como un rey. Otra cosa que buscaba en la moto que quería comprar es que tuviera un tubo de escape. A ver, no era una condición obligatoria pero bueno, si lo lleva mejor que mejor. También te digo, este Akrapovic de serie no suena nada y para mí lo que vale, yo sinceramente lo veo un robo. No se lo digáis a nadie, pero le he hecho un arreglillo para que os suene un poco más. Ya sabéis de qué va el tema. ¿Qué os ha parecido este cambio, riders? Podéis dejarlo abajo en los comentarios. Nos vemos en la montaña o quizá en la carretera. Adiós.